¿Quién es la chica? Se llama Ali Hamilton. Pasa el verano aquí con su familia. Su madre tiene un montón de dinero. ¿Quieres bailar conmigo? No. ¿Por qué no? Pues porque no quiero. Eh, Noah. Está con nosotros. ¿Me recuerdas? Sí, claro. Me atraes desde que te vi. Escucha, lo entiendo. Un desconocido te acorda de improviso por la calle. Tú no me conoces, pero yo me conozco. Y cuando veo algo que me gusta... Dios, he de tenerlo. Me vuelvo loco por tenerlo. Vaya, yo sé algo que os. No te cogero. No te cogero. Te odio, te odio. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Socorro! ¡Ayúdenme!